El animal que vamos a ver a continuación, aparte de ser un ser prehistórico, tiene mandíbulas de acero. Se trata de la tortuga caimán. Y miren ustedes su insólita manera de morder. Aquí el profe de ciencias naturales nos está mostrando su más querida mascotita. Una mascota que en el menor descuido le arranca la mano a cualquiera. Se trata de la tortuga caimán, un anfibio que además de tener una forma muy insólita, tiene mandíbulas muy parecidas a un cocodrilo. Y aquí está la prueba que nos quiere mostrar el profe para ilustrar su explicación. ¡Apa mordisco! Esta es igualita al tiburón. No se anda con pequeñeces. ¡Qué insólito! Guau, mírala de verdad, que esto es histórico, este animal, ¿no? Y la fuerza que tenía, como mordió la... La patilla. La patilla, la sandía. La patilla la decimos en Venezuela. Sí, pero ¿sabes qué me daba como pesar? Que la tuvieran metida como en ese... Ay, no, pobrecita, claro. Como en esa cajita de plástico, ¿no? Sí, no, no. Imagínate, son animales que no están acostumbrados a estar... Claro, pero lleven a su hábitat. Exacto, lleven a su hábitat.